Hola a todos nuestros lectores del Heraldo que se conectan a esta hora a través de Encuentros EH, el espacio musical que nos conecta con todas nuestras estrellas del Caribe colombiano. Y hoy les tenemos dos al mismo tiempo. Felipe Peláez, Mr. Black, dos artistas que ponen en alto el nombre de nuestra región. Y nada, bienvenidos a estas grandes estrellas de nuestro Caribe para conversar un poco de su actualidad. ¿Cómo están, muchachos? Mi hermano, un gran abrazo para ustedes. Por supuesto que saludo también a mi hermano Mr. Black. Estoy dichoso, gracias por la oportunidad. Estamos en modo lanzamiento, estamos en modo te tengo ganas. Y nada, orgullosamente caribeño para el mundo. Es un producto 100% caribeño en su interpretación, en sus arreglos, en su composición, en la producción audiovisual. Hoy, es decir, estamos más caribeños. Ok. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata la vida, mi hermano? Mi hermano, quiero saludarte. Tú sabes que te quiero mucho. Estamos en La Casa, en El Heraldo. Bueno, muy contento de este junte con Felipe. Como lo hemos venido diciendo en todos los medios, algo de corazón. Una fusión de una canción muy alegre que la champeta ahí luce. En esta canción luce porque es un ritmo bastante pegajoso. Y esperemos que a nuestros seguidores les guste. Eso es lo que uno quiere siempre. Que las canciones lleguen y gusten y pongan a la gente a bailar. Bueno, háblenos un poco de esa típica entre ustedes. ¿Hace cuánto son amigos? ¿Cuánto se conocieron? ¿Y cómo llegaron a completar esta canción, esta colaboración? Bueno, en realidad nos conocemos de hace rato. Somos colegas por medio que hacemos música. Claro, el mellenado, yo hago champeta. Pero siempre en la tarima, en las presentaciones nos encontrábamos. Y siempre el cariño ha sido el mismo. Ya cuando uno invita a un artista a hacer un fiaturio y una canción juntas. Juntos es porque hay amistad y química. Y entre nosotros dos, por lo menos yo, un respeto a la música de Felipe desde hace rato. Desde Borracho. Borracho te conoci. Soy seguidor de su música. También de su música. La letra de amor. Las canciones también de Spacito. Bacano eso. Cuando él me dijo, pasé este junte. Yo dije, bueno, vamos a darle. Aquí lo que vamos es a ganar los dos. Porque estamos llevándole alegría a nuestros fanáticos. Más que en estos momentos nos encontramos pasando por una pandemia. Y lo que tenemos que darle ahora es música para que le alivie el alma. Claro, claro. Oye, Pipe, míster, me decía a Pipe ahorita que te conoce de muchos años más atrás, de allá de los trapitos al agua. Ah, sí, 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 sí. De tal que ya 20 años en la música hace de que mucha gente que hoy es nueva y que también está dándole duro a la música desde hace rato. Ya me conozca, porque soy un artista que encabeza un género que gusta mucho aquí. Que gusta en la Guajira bastante, que gusta en Cesar Duro. Y a mí me gusta. Claro, claro. Bueno, Pipe, entrego un poquito en materia también, bueno, con el lanzamiento de la canción que se viene. Cuéntenos ya un poquito más detalles a fondo de esta propuesta, Alu. Bueno, tuvimos la fortuna de recibir esta excelente canción de la autoría de Omar Gélez. Inmediatamente la escuchamos, que comenzamos a hacer los arreglos y que comenzamos como a sentir el meque ya en el ritmo. Y empezamos a sentirle el viaje. Inmediatamente la canción solita mostró, hey, míster Black, está míster pintadito aquí. Hablemos con míster, vamos a pasarle la propuesta. Afortunadamente míster se montó de una, solo que dejamos muy claro lo que queríamos ambos equipos de trabajo. Le dejamos unos espacios para que luego míster también hiciera lo suyo, que llegara con su equipo de producción, metiera sus sonidos característicos de su género champeta. Escogimos un tono que a él también le quedara cómodo. Mejor dicho, buscamos como que un balance en donde estuviéramos tranquilos los dos. Le agregamos también un poquito de unos toques de género urbano. Creo que pensamos en que la canción fuera siempre muy arriba, muy rumba, muy malicia, muy coqueteo. Bueno, es que nada más con el título, te tengo ganas, imagínate. O sea, nosotros nos estábamos imaginando desde la peladita vaciladora en la discoteca, hasta el barrio, hasta el estudiante, hasta el que va desprevenido en su carro, en el bus, escuchando la canción, sintiera inmediatamente el meque y la sabrosura propia de nuestro Caribe. Mucha acordeón de Manuel Julián y creo que logramos un balance bien sabroso. En el video también lo van a presenciar así. Hay una vibra espectacular todo el tiempo. Tú fuiste, digamos, uno de esos pioneros en meterle acordeón a la champeta. ¿Este ritmo por qué te causa cierta atracción? No sé, cuéntanos un poco, Mister, de esa atracción con el vallenato. Bueno, tú sabes que no podemos negar ni ocultar que nosotros somos costeños y a los costeños les gusta el vallenato. Yo nací escuchando música africana y vallenato, que era lo que se escuchaba en el picot de mi casa. Y de ahí cuando comencé a cantar, comencé a rozarme con grandes artistas del vallenato, yo siempre mi respeto. Yo cuando estaba en una tarima, yo siempre, cualquier artista que me tocaba amenizar con él, siempre mi palabra era el respeto, el respeto, el valor hacia el género. Y no puedo negar que cuando estoy tomándome unos traguitos, lo que escucho es vallenato, música africana y salsa y champeta. Muchachos, en esta pandemia, bueno, imaginando el mundo que vuelva a esa normalidad que todos anhelamos, ¿de qué tienen ganas estos dos grandes artistas? Ganas es lo que hay, compadre Mister, ¿cierto? Tenemos ganas de que esta canción sea un palazo, mi hijo de madre. Tenemos ganas de alegrarle los corazones con nuestra música a nuestros seguidores en esta Navidad. Tenemos ganas de que esta fusión entre vallenato y champeta para el mundo de qué hablar por fuera de las fronteras. Tenemos ganas de cuidarnos y de gozar con nuestra gente cercana y de hacer un trabajo bien hecho. Pero de lo que más tengo ganas es que sea un batazo, que esto tiene que convertirse en un batazo. Va a ser un bate, va a ser un bate en el nombre de Dios. Y como lo dijo Felipe, lo importante es que tenemos ganas que haya salud para que mi gente se pueda gozar este tema a partir del crédito extra y tal. Sí, sí, sí. Vamos a regalarles un anticipo a nuestros lectores en toda la costa para que se comiencen a sintonizar con esta gran propuesta. Alú, alú, ya que los tenemos aquí. Te tengo ganas, sabes que te tengo ganas Y cuando algo así me pasa A mí no me ataja nada, nada Te tengo ganas Y tú sabes que me encanta Porque en mí te da peluca Lo esperamos el 30 de octubre ¿Por qué no vamos a pelucar, no? Oye, bueno, esto La tecnología también permite esto Mister ahí en Cartagena Vive en Medellín, ¿cierto? ¿Dónde estás? Así es Vive en Medellín Nosotros acá en Barranquilla Pero la música conecta realmente Puede que nos entiendan ustedes Sus tierras ¿Qué están haciendo en paralelo a esta propuesta también Y por sus carreras? ¿Qué podemos esperar de ustedes En cuanto a proyectos ya como... Bueno, nosotros Nosotros podemos anunciar un 2021 Que ya lo tenemos listo El álbum Vallenato Hicimos un álbum bien Vallenato Complaciendo a nuestros seguidores De hecho, la única canción La única canción que tiene este toque De fusión así internacional, sabroso Es esta de la que hicimos con Mister Pero él viene siendo el abrebocas De nuestro álbum 2021 Todo el 2021 Vamos a esforzarnos Por posicionar por lo menos Unas tres, cuatro canciones También aparte de esta Pero más vallenatas ¿Hay más invitados, Pipe? No, no, pero ahora no He sido invitado Pero a otras propuestas De otros colegas De otro género Por allá nos invitaron El grupo más importante De Cumbia del Perú Que se llama Grupo 5 Nos invitaron a hacer una canción Con ellos Y unos amigos también En Ecuador Y en España Pero son productos Diferentes al nuestro Por lo pronto Nuestro invitado Quedamos ahí quietecitos Vamos con Mister A guerrear esta canción Ponerla en el corazón De la gente Pero Tremendo invitado, ¿no? No, nada más y nada menos Hay mucho hombre que baila Mucho hombre que baila Deja que vean el video Mister Cuéntanos también ¿Qué estás teniendo Por allá Por Cartagena? Y abren Exacto Ese video También hicieron Bueno En este momento Estoy con Felipe aquí Acompañándonos En este proyecto Por ahí como El 24 de diciembre Estaré Haciendo un lanzamiento Del DVD mío Que ya está grabado En vivo Y también tengo Un lanzamiento De un artista Que tengo firmado Pero ya Después Por ahí Después Que Acompañe a Felipe En este proyecto Porque vamos duro Y el video El video Cártanos del video De esta canción No, el video El video de esta canción Es espectacular Esto yo puse hasta Felipe a bailar Chapeza Para que sepan Este Y Para que ustedes vean Este video Ustedes van a decir Es el Felipe Así que pónganse en fila No les cuento muchas cositas Para que cuando El video salga Vayan al canal De YouTube De Felipe Y le den play Para que Para que Para que Ahora que dices Felipe bailando Champeta Felipe Por ahí Habíamos visto Que Bueno Se generó Cierta polémica A raíz de un video Donde salía bailando Champeta Su hija Y usted decía Que bajaran eso Y le celebraron Y me dijeron ¿Qué? ¿No te gusta la Champeta? Muchos exponentes Del género Incluso ¿Qué tiene usted Para decir? No Me llaman Eso Por supuesto Que hace parte De la estrategia Nada Yo le pido Que me la pasen Por inocente Le pido un poco De disculpas A aquellos que se molestaron Un poco Por esta situación Pero entiendan Entiendan Que hay que Crear una expectativa Son ideas Fabulosas De un grupo De muchachos Maravillosos Que hacen marketing Y gracias a Dios Funcionó muy bien Fue breve Pero funcionó muy bien Así que Que nada Para adelante Lo importante Es que la música Está buena Y habla por sí sola A disfrutar Te tengo ganas No hay más nada Que hacer Oye Mister Y nada más Y nada menos Mira lo que Le había molestado Al hombre Que la hija bailara No pero bacano Bacano Ya Bueno La gente sabe Que detrás De una estrategia Detrás de un proyecto O sea Antes de un proyecto Musical Siempre Nosotros como artistas Tenemos que Alarmar Nuestros seguidores Para que puedan Puedan visitar Nuestras redes Y puedan Ya eso hace parte De De nuestro trabajo Es más La gente sabe Como es todo Y es verdad Lo que dice Felipe De corazón Nuestra gente Uno las quiere A veces Estas inocentadas Son buenas Entonces Despierta el apetito Hacia la música Claro Mister Aprovechando Vemos ahí Que está Sí La familia En la camioneta Ahorita las veíamos Con el tapabocas Se siguen cuidando Vamos a invitar A la gente todavía Porque esto está activo Y muchos Aún La pasan por inocente Como este tipo Y ya le han bajado A la guardia Esta película Bueno mi gente Además de que Se voce nuestra canción Lo más importante Es que Sigan Miran como yo estaba En mi carro Con mi esposa Con la gente Que está conmigo Cuidándonos El único que no tenía Tapabocas aquí Era yo Porque estaba hablando Hay que cuidarnos Hay que mantenernos Siempre y cuando No tengamos que hacer Nada importante A la calle Mejor estar en la casita Ya Lavándose las manos Que el gel antibacterial Es importante La salud ahora mismo Vale más que Cualquier cosa Claro que sí Pipe ¿Cómo has vivido Este confinamiento Con tu familia? Cuéntanos un poco ¿Para qué te ha servido A los dos? ¿Para qué les ha servido Este momento Que nos ha planteado La vida? Obviamente hemos aprendido Hemos aprendido A ver el negocio En una forma Diferente La virtualidad Es una realidad Inmensa No todos No todos Obviamente el golpe Económico Nos los hemos llevado Todos Creo que somos El gremio más afectado Porque todavía No estamos Para nada Normalizados A veces que se dan Por ahí Los conciertos Semi presenciales Que bueno Ya eso es una Es una luz de esperanza Pero hemos aprendido De todo A producir Contenido Desde la casa A mí me ha servido Muchísimo Por ejemplo En mi faceta Como compositor He compuesto Más de 30 Canciones nuevas Que tengo aquí Inévitas He grabado He grabado Mucha música También Cada quien Aprendió a trabajar Desde la casa Eso Eso me parece Fabuloso Mira Estas jornadas De promoción Por ejemplo Antes nos tocaba Coger el Avión Ir a Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Bucaramanga Cúcuta Y después salir Para Quito Guayaquil Lima Miami México Yo creo que Ese tiempo Valioso Trabajarlo Desde casa Eso es tiempo Para nosotros Para tener un poquito Más aquí también Con nuestros Seres queridos Yo ahorita Y ahorita termino La entrevista Puedo estar aquí En pantaloneta La gente No se da cuenta Eso Eso es sabroso Ahorita puedo Puedo terminar La entrevista Y voy allá Le doy un beso A mis hijos A mi esposa Me tomo Aromático Antintico Vuelvo Esa parte Es chévere Porque finalmente Terminamos valorando Más lo sencillo Y yo tengo La fe Puesta En Dios De que poco a poco Vamos retomando Las cosas Como tiene que ser Y tú en qué plan Andas A ver Estás ahí Con la familia ¿Dónde? Estás trabajando Mira En estos momentos Estuve toda la mañana Dando entrevistas Desde la casa Pero Yo tengo Como a Como a dos minutos De mi casa Tengo mi estudio Y hoy me tocaba Estamos ensayando Porque tenemos Una cosita por ahí Y bueno Y ahora me tocó Dar la entrevista Aquí En la camioneta Estaba Yurani Te la viste Atrás Yurani estaba Aquí atrás Y no Lo más importante De esta pandemia Fue Como que El tiempo Que nosotros No le dedicábamos A la familia Ya me está deteniendo Y hoy lo podemos hacer Pero Para la gente Lo importante Es que Hay salud Paz La paz No tiene precio Claro que sí Bueno Señores Les agradecemos Por conectarse Con nosotros Desde el Heraldo A toda la gente De la costa Colombia Y el mundo Porque sé que Con el favor de Dios Le va a ir muy bien Con este Este gran Propuesta Que ustedes consideran Y ya un patazo Gracias mi hermano Gracias Que Dios me los bendiga Como siempre Saben que somos Artistas De la casa Por supuesto A toda esa Gran familia El Heraldo Un abrazo Bendiciones Orgullosamente Y ahora más que nunca Orgullosamente Caribeños Y espero que Obviamente nos sigan Apoyando Y que disfruten Esta producción Que se ha hecho Con mucho amor Con mucho profesionalismo Sobre todo Y con una sabrosura Ni la hijo de madre Así que Caribe Apoya Caribe Un gran abrazo Oye Antes de que se vayan Igual Antes de que se vayan Un saludo El periódico Cumple 87 años Un saludo Para los lectores El Heraldo Y lo que significa Para ustedes Esta gran casa De editorial A mi gente El Heraldo Yo soy Felipe Peláez Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Felicidades en sus 87 años Y a todos ustedes Por supuesto Queridos lectores Un gran abrazo De Colombia Y de nuestro Caribe Para el mundo El Heraldo Dale Mister Bueno Y de parte De Mister Blá De parte De Mister Blá De todo corazón Un saludo A todos los lectores El Heraldo Para nosotros Los medios De comunicaciones Son muy importantes Muy importantes Trabajamos de la mano Los quiero mucho Y feliz aniversario 87 años No se cumplen Todos los días ¿Sí o no? Claro Que Dios los bendiga Muchas bendiciones Gracias mis hermanitos Que los bendiga Dale papi Saluda Ayuda Teopipe Gracias hermanito Gracias 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 Gracias.